Querida familia vegana, les doy los buenos días y la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pero antes les quiero informar que ya tenemos tienda en línea. Es CocinaVeganFácil.com, así que los invito a visitarla. Pues bien, miren, hoy me van a acompañar a hacer unas deliciosas baguettes rellenas. Muy ricas. Acompáñenme a hacerlas. Baguettes rellenas. Para la primera baguette rellena necesitamos los siguientes ingredientes. Media baguette grande, 150 gramos de jamón vegano. Ya tenemos un video en el canal. Medio pimiento verde o rojo o de cualquier color que tengan. Medio pepino. 160 gramos de tofu firme. Un poco de crema vegana que ya tenemos en el canal. Un poco de mayonesa vegana que ya pueden conseguir en cualquier supermercado. Ajo en polvo. Y sal fina. Cortamos el tofu en cubos. Lo ponemos dentro del vaso de una batidora de inmersión. Agregamos 5 cucharadas de crema vegana. 2 cucharadas de mayonesa vegana. Un poco de ajo en polvo. Un poco de sal. Y batimos. Ya tenemos lista la mezcla para untar. Vamos a huecar la baguette. Le cortamos esta punta. Y le vamos retirando el migajón hasta que quede hueca. Así como ven. Ahora la reservamos. Al medio pimiento le retiramos las semillas y las venas. Lo rebanamos en tiras delgaditas y luego cortamos en cubitos pequeños. Así como les muestro. Los vamos poniendo dentro de un bol. Ya está listo. Ahora le retiramos la cáscara al pepino. Le cortamos la punta. Lo partimos por la mitad a lo largo. Le retiramos las semillas. Cortamos la mitad en rebanadas delgaditas a lo largo. Y también cortamos en cubitos pequeños. Y reservamos en el bol. Así hacemos con la otra mitad. Ahora rebanamos el jamón en tiras a lo largo. Y luego lo cortamos en cubitos. Y lo vamos vaciando al bol. También ponemos la mezcla anterior dentro del bol. Y mezclamos bien hasta integrar todo. Ahora probamos de sal. Para mí le falta un poco. Así que agrego. Y recuerden que la sal es al gusto. Ya tenemos listo el relleno. Ahora empezaremos a rellenar la baguette. La tenemos ya lista. Ahora la envolvemos en un papel film. Y la llevamos al refrigerador por 20 minutos o media hora. Los ingredientes para la segunda baguette son. Media baguette. Dos salchichas veganas. Que ya consiguen en cualquier tienda naturista. Media taza de queso vegano en cubitos. Una ramita de cebollín. 160 gramos de tofu. Crema vegana. Que ya tenemos un video en el canal. Mayonesa vegana. Que la pueden conseguir ya en cualquier supermercado. Ajo en polvo. Y sal fina. Para la segunda baguette prepararemos una mezcla igual a la anterior. Partimos el tofu en cubos. Lo agregamos al vaso de la batidora de inmersión. Agregamos 5 cucharadas de crema vegana. 2 cucharadas de mayonesa vegana. Un poco de ajo en polvo. Un poco de sal. Y batimos. Ya que quedó lista la mezcla. La reservamos. Comenzamos picando el cebollín muy finito. Y lo agregamos a un bol. Ahora tomamos una salchicha. La rebanamos a lo largo. Y cada rebanada en 3 partes a lo largo. Y luego cortamos en cubitos. Y la vamos agregando al bol. Así hacemos con la otra salchicha. Agregamos la media taza de queso en cubitos. La mezcla anterior. Y mezclamos bien para integrar todo. Ya quedó lista la mezcla. Ahora reservamos. Enseguida vamos a huecar la baguette. Le cortamos esta punta. Y le vamos retirando el migajón. Hasta que quede hueca. Así como les muestro. Ahora rellenamos con la mezcla que acabamos de hacer. Ya quedó totalmente rellena. Enseguida la envolvemos en papel film. La metemos en el refrigerador. Y la dejamos por 20 minutos. Pues ya han pasado los 20 minutos. Retiramos las dos baguettes del refrigerador. Les retiramos el papel film. Y vean que deliciosas baguettes tenemos aquí. Bien pues voy a sacar unas rebanadas de esta primera baguette. Esta es de pimiento con jamón. Y vean que delicioso relleno. Estás cremoso y las verduritas se ven crujientes. Estas baguettes las pueden comer como lunch o cena. Ahora rebano otro pedazo de la otra baguette. Que es de salchicha con queso. Y vean se ve también deliciosa. Las pueden comer frías o también las pueden calentar al horno. Se las recomiendo de verdad para que las disfruten. Son un bocadillo delicioso para cualquier hora. Puede ser en la mañana. Puede ser en la tarde. O puede ser para alguna amistad que ustedes tengan. Y las van a disfrutar de verdad mucho. Así que se las recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!